La agenda del día de hoy se va a centrar en estos temas principalmente. Esta información llega a ser muy valiosa para proteger nuestras instalaciones en caso que llegasen a que hay inactivas o que se vea afectado en ti la mano de obra. Entonces platicaremos acerca de la inspección y mantenimiento de los sistemas contra incendios, medidas a llevar si llegas a haber trabajos en caliente en esta temporada, también un poco de lo que vendría siendo avería mecánica y entrenamientos de operadores en este tema y algunos otros aspectos generales de la protección a la propiedad. Y ahorita la pregunta es, ¿por qué nos enfocaremos en esto? Sí, mira Steve, yo te puedo ayudar con esto. Hola Carlos. Las plantas que por alguna razón específica, en este caso por el coronavirus, que se encuentran inactivas, y es un dato que yo creo nos va a interesar mucho a todos, tienen un porcentaje muy alto, estamos hablando de casi un 50% más de probabilidad de tener una pérdida. Ojo con este dato. Esto FM lo ha corroborado a través de toda su historia, a través de 180 años de estar en esto. Y de la forma en la que nos hemos dado cuenta es cuando las plantas paran por alguna festividad como Año Nuevo, como Navidad, donde las plantas se quedan prácticamente vacías, completamente solas o con poco personal, nos hemos dado cuenta que estas ubicaciones que se quedan solas, tienen más pérdidas que una que está operando de manera pregurada. La razón de esto es que al final las ubicaciones siguen teniendo los actores comestibles, fuentes de ignición, oxígeno, no hay personal que pudiera mitigar cualquier potencial contingencia, y esto forma una receta perfecta para que nos llegue a haber cortocircuito, conato, etcétera, bueno, ya se puede dar mucho. También entran factores como actos vandálicos, instrucados, un equipo que es descuidado, es algo que lo hemos visto, es un dato duro, es algo importante. Así es, ya como mencionó Carlos, y es por ello que comenzaremos hablando de trabajos en caliente. Carlos, realmente me he preocupado que los equipos de mantenimiento o contratistas pudiesen tomar alguna ventaja, digamos, sobre este paro de producción o ausencia de personal, para hacer algunos cambios, algunas obras de mantenimiento durante esta contingencia de la pandemia. Digo, ya como mencionaste, lo hacemos, por ejemplo, aprovechamos los tiempos de Navidad o de Año Nuevo, que hay poca gente para hacerlo. Entonces, también ahora con esto de la pandemia puede surgir el querer hacer cambios o mantenimientos en nuestras plantas. lo cual, sí, puede ser una muy buena idea, siempre y cuando se tomen precauciones necesarias a lo que viene a mi mente, por ejemplo, los trabajos en caliente. ¿O tú qué llegas a pensar de esto, Carlos? Sí, definitivamente. Con la reducción del staff o de la mano de obra, pudiera existir la posibilidad de que no se llevara a cabo todas las precauciones. Esto, como normalmente se hace, ¿no? Y, bueno, la falta de vigilancia y monitoreo posterior, después de terminar cada trabajo en caliente, siempre debe considerarse los siguientes puntos. Primero, siempre recordar que los trabajos en caliente se encuentran dentro de las primeras cinco causas de pérdida por incendio en las estadísticas. Este, bueno, evitar cualquier trabajo en caliente como sea posible, si tu instalación se encuentra en las condiciones ya mencionadas previas, sería lo ideal. Segundo, puedes explorar la oportunidad de emplear cualquier método de trabajo en frío, como las mecánicas en lugar de soldadura. Y el siguiente punto es considerar si el trabajo en caliente, en primer lugar, es realmente necesario. Tal vez se pueda posponer a una fecha en donde ya las condiciones sean favorables. Ok, muy bien. ¿Y eso por qué es tan importante? Bueno, Steve, en mi opinión, durante los tiempos de inactividad, como durante los mismos es posible que la cuadrilla de emergencia se haya reducido o que probablemente esté ausente por completo, esto resulta en una reducción del control de los riesgos que se puedan presentar e incrementar la posibilidad de algún incendio silencioso. Siguiendo propiamente cada uno de los procedimientos, aseguramos que todas las medidas de protección se están considerando. Correcto, correcto. Y como último punto, ¿qué quiero hacer es que tu sistema contra incendios siempre debe estar listo para operar? Recuerda nunca realizar trabajos en caliente si tu sistema se encuentra fuera de servicio. Muy, muy importante. Es correcto esto, Carlos. Ahora vamos con una pregunta para todos nuestros participantes. A ver si recuerdan de lo que les hemos platicado en entrenamientos previos o lo que también les cuentan los ingenieros de campo cuando los visitan. ¿Cuál de las siguientes no es una opción de monitoreo después de haber realizado el trabajo en caliente y la vigilancia continua? Voy a desplegar la pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una opción de monitoreo? Y voy a dar unos segundos para que tengan la oportunidad de contestar. Voy a cerrar la encuesta en este momento. Carlos, ¿qué me puede decir de esto? Sí, mira, muy bien. Veo que si hay algunas respuestas variadas, en general la audiencia contestó a la C y es la opción correcta. Se puede implementar cualquiera de las siguientes opciones para llevar a cabo monitoreo después, de las que vienen ahí listadas como vigilancias intermitentes, detectores de humo, cámaras de circuito cerrado. Dependiendo de cada ocupación, ¿no? Donde se lleva a cabo el trabajo está perfecto. Así como también la presencia de detectores de humo en áreas donde no está constantemente atendidos para llevar funciones como la de opción de monitoreo. Y el monitoreo a través de cámaras de circuito cerrado o infrarrojos también es permitido. Por lo que la opción de tomar fotografías no es válida, debido a que una imagen estática no nos brinda la información suficiente para recibir todo lo que pudiera estar pasando. También, bueno, recordar que cuando se termina un trabajo en caliente, tanto la vigilancia continua como el monitoreo, ambos son absolutamente necesarios. La vigilancia continua en el área de trabajo deberá permanecer constante por 60 minutos o 30 minutos en caso de que la construcción sea no combustible. Y después de eso continuamos con el monitoreo, el cual puede extenderse en algunos casos hasta 5 horas. Nuevamente, depende del tipo de construcción y ocupación del área. De todo este detalle se puede encontrar más información en las fichas técnicas de FM Global en la 10.3 o si tienen alguna duda, ustedes nos pueden contactar y los apoyamos. Es correcto. Es muy importante recordar que después de haber terminado el trabajo en caliente, se pide una vigilancia continua. Puede ser desde 30 minutos o de 60, dependiendo las condiciones, como ya mencionó Carlos, como ateles de construcción, la ocupación también de la industria. Así como, y después de haber completado esta vigilancia continua, ahora sí procedemos con el monitoreo, que puede ser desde una hora hasta cinco horas, también dependiendo las condiciones ya mencionadas. Y si tienen alguna pregunta también de, oye, ¿cuánto tiempo me corresponde a mí para un monitoreo? Yo lo pueden consultar directamente en la ficha técnica, así como también al reverso de los permisos de trabajo en caliente que tienen ustedes en físico, viene una tabla con estos tiempos y condiciones. Y así como también pueden descargar las guías prácticas que vienen aquí en los archivos durante este seminario. Volvamos ahora con el tema. Dime, Andrés. Permíteme responder una de las preguntas que tenemos en este momento. El curso, estamos hablando de los riesgos asociados con plantas inactivas durante el COVID-19. Y uno de los riesgos es el trabajo en caliente en una planta inactiva o una planta con menor reducción de mano de obra. Entonces, si no hay problema en la plataforma, vamos a ver otros temas que van asociados a estos riesgos que pueden ir de la mano con la reducción de personal en la planta. Simplemente para responderles que estamos en el curso correcto. Así es. Digo, al principio se hizo la introducción sobre este tema. Digo, no estamos hablando del COVID tal cual. O sea, no vamos a hablar de estadísticas del COVID o de cómo prevenir el COVID. Simplemente hablamos de cómo esto nos puede afectar en nuestras plantas, en nuestras instalaciones. Entonces, porque nuestras plantas, como esto vaya avanzando, digo, fase 2, fase 3 o como vaya avanzando, nuestras plantas pueden verse afectadas tanto que queden inactivas o abandonadas por completo, que nos veamos obligados a evacuar la planta. O también puede afectar en que la mano de obra se vea reducida por este tema. Entonces, son medidas de seguridad o recomendaciones para seguir conservando la propiedad. Y habiendo dicho eso, habiendo mencionado eso, Carlos, también mencionaste que en plantas inactivas aún tenemos la posibilidad de algún incendio debido a condiciones en las que se encuentra la propiedad. Sigue habiendo combustible, sigue habiendo fuentes de ignición, sigue habiendo oxígeno, que es la receta perfecta para el incendio. Entonces, en consecuencia de esto, ¿qué otras medidas o recomendaciones debemos de tomar en nuestras plantas para mitigar este riesgo? Sí, mira, Steve, espero que me escuchen bien. Aquí siempre acordémonos que los incendios no toman día de descuento, no van a discriminar. Entonces, aquí tenemos que tomar ciertas precauciones, que de hecho, de suerte ya les habrán llegado esas recomendaciones por nuestra parte. Y en general, unas de ellas, que son las más básicas, es asegurar que nuestro sistema de rociadores automáticos, sistemas de protecciones, estén activos, las válvulas estén abiertas y candadeadas para permitir el flujo del agua en el sistema. Y bueno, tomar otras precauciones, tales como desenergizar paneles eléctricos, que no sean necesarios durante la ausencia de personal o la inactividad de la planta. Muy bien, ¿y esto puede llegar a ser algún problema en común, Carlos? Sí, bueno, comenté hace rato que a través de nuestro historial de pérdidas, de pérdidas, sí nos hemos dado cuenta que en las plantas que son desocupadas por cierto tiempo, bueno, sufren pérdidas y de hecho, simplemente por válvulas cerradas, que se quedan cerradas durante esta inactividad, en los últimos 10 años se ha perdido un promedio de 11 millones de dólares por este tipo de pérdidas. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa recomendarías referente a este tema, Carlos? Insisto, es asegurar que todas las tuberías de alimentación estén, no estén sujetas primero a daños mecánicos, que estén en buenas condiciones, a realizar todas las pruebas del sistema contra incendio en la medida de lo posible, sabemos que también hay falta ahorita de personal por las medidas que se están tomando, sin embargo, se tienen que continuar los mantenimientos del sistema, pruebas semanales desde arranque de la bomba, etc. Y, por ejemplo, el tema de obstrucciones, para el tema de tuberías, ¿cómo podemos prevenir esto? Bueno, para asegurar que rocas o sedimentos en las tuberías de alimentación no obstruyen el flujo del sistema contra incendio hasta el RAISER, se necesita realizar la prueba del dren de 2 pulgadas, esa es la prueba anual que normalmente recomendamos, en la cual, bueno, pueden consultar el video de cómo realizar la prueba y mitigar ese potencial riesgo. Ok, bueno, ya has mencionado válvulas, RAISER, ¿qué otra cosa debemos de considerar? Bueno, las alarmas. Las alarmas, importantísimo también que es que nos estén llegando las alarmas al panel y la planta llega a quedarse vacía debido a esta pandemia, bueno, debemos asegurar que las alarmas contra incendios están funcionando correctamente. Y la mejor manera de hacerlo es desde la prueba de inspector de los rociadores, que representa el flujo en un rociador y manda la alarma al panel. Ok, ¿cuál es el tiempo recomendado para que llegue esta señal al panel, Carlos? Bueno, recordemos que el tiempo de la alarma debería ser realmente menos de 60. Ok, es un muy buen punto. Y sé que hay muchísimas cosas más de las que pudiéramos seguir hablando acerca del sistema contra incendios. Yo tenemos, de hecho, el 29 de abril tenemos un seminario solamente dedicado a la inspección, pruebas y mantenimiento al sistema. Pero como un punto adicional, que ya para finalizar este tema, Carlos o Andrés, ¿qué otra cosa recomendarían? Es muy importante, no nos podemos olvidar del núcleo, del corazón de todo el sistema de rociadores automáticos, que es la bomba contra incendio. Debemos asegurar que las bombas tengan su encendido automático, que se esté realizando su prueba por caída de presión semanalmente, e igualmente verificar el estado de las conexiones, del calentador, niveles de aceite y niveles de refrigerante. Es decir, que la bomba esté adecuada para que funcione en el momento que se pueda requerir. Es correcto, digo, es muy importante esto que mencionas, Andrés, ya que, por ejemplo, si nuestra mano de obra se vio reducida o, digamos, el proveedor que antes me hacía la prueba de la bomba ya no está yendo por cuestiones de esto de la pandemia, es muy importante nada más asegurarse que nuestra bomba la dejemos en sus condiciones de funcionamiento adecuadas, que se encuentran encendidas también en modo automático, para que en cualquier contingencia pueda hacer su trabajo. Steve, y si me dejas para terminar, a pesar de que el proveedor no pueda estar yendo por diferentes motivos, se pueden pensar en no realizar ciertos mantenimientos, el mantenimiento anual, pero no dejar de lado, revisar los niveles de aceite, refrigerante, el calentador, que es una inspección que podría hacer cualquier persona, y la verdad no tiene que ser una especialista. Exacto. Digo, esto también lo podemos realizar, lo podemos verificar, checar en las pruebas semanales que le hacemos a la bomba, y como dices, no dejarlo de lado. Tenemos otra pregunta para ustedes. De acuerdo al historial de pérdidas de FN Global, ¿cuál es la razón número uno por la que un sistema contra incendio no funciona de manera correcta durante una contingencia? ¿Por qué no llega a funcionar el sistema contra incendios? ¿Puesta? Carlos, ¿te gustaría mencionar algo respecto a esto? Sí, mira, Steve, aquí la respuesta correcta es el inciso B, que es básicamente válvulas del sistema contra incendios cerradas. Es la razón por la cual siempre, siempre enfatizamos este tipo de procedimientos que son sencillos, antes de dejar una planta inactiva o con menos gente de su cuadrilla contra emergencias, particularmente ahora por lo de la pandemia. Son procedimientos sencillos, como el dejar las válvulas en posición abiertas y candadeadas, y bueno, quedémonos con la idea de que solo se necesita una válvula cerrada para que una pérdida catastrófica por incendios sea presente en una ubicación. Perfecto, ahora entiendo, Carlos, la razón de toda esta información y de recursos disponibles, así como un checklist solamente específico para las válvulas, por ejemplo. Siempre hacemos hincapié en esta parte de la inspección de válvulas. Ok, ahora continuaremos con otro tema. La avería de maquinaria. Andrés, tengo el trasfondo que en operaciones normales no estamos hablando de la situación actual de la pandemia. En condiciones normales, este es un riesgo que puede conducir a pérdidas muy grandes, hablando de dinero, y también muy frecuentes. Ahora, imaginen lo que pudiera suceder en su planta si esta parte no llega a atenderse de la manera apropiada durante las contingencias del coronavirus, en el periodo de la pandemia actual. Estás en todo lo correcto, Steve. Sabemos por nuestro historial de pérdidas que aproximadamente 25% de ellas están asociados por avería mecánica o rotura maquinaria. Y este porcentaje aumenta de manera considerable en tipos de industrias especiales. Como podemos ver en la gráfica, pasamos a un 63% si estamos hablando para la generación de energía, un 43% para la industria química o procesos químicos, un 44% para la industria papelera y un 65% para la industria minera o similar. Ok, sí cambia bastante los números. Es un cambio muy significativo, Steve. Además, podemos apreciar tres tendencias de pérdida, de rotura maquinaria, del daño de equipo en este tipo de industrias. La avería mecánica es la causa mayor en pérdidas por incendio o explosión. Es decir, a pesar de que el siniestro se haya identificado como una explosión o un incendio como tal, la causa de ello es un daño o una avería mecánica. La frecuencia de pérdidas por daño de equipo en este tipo de industrias es el doble que las pérdidas por incendio. Y adicionalmente, la avería de equipos mecánicos, equipos eléctricos y equipos o recipientes a presión son impulsadores de pérdidas ya que son equipos que son utilizados normalmente en la industria pesada. Ok, muy bien. ¿Y qué otros riesgos de equipos adicionales se pueden llegar a enfrentar a nuestras compañías o a nuestros clientes durante este periodo? Este periodo, como es un periodo atípico, no está llevando a que se hagan paros de manera normal o rutinaria. La mayoría de pérdidas ocurren durante el apagado, encendido o periodos de mantenimiento. Normalmente el apagado y encendido y periodos de mantenimiento en condiciones normales se hace de manera programada. Pero en este caso, o en esta contingencia, puede que no sea así. Y es posible que algunas instalaciones estén realizando este tipo de actividades, como mencionaste inicialmente, aprovechando pues que hay baja producción y bajos paros. Entonces es importante considerar y que cada uno de ustedes consideren los siguientes puntos durante todos estos tiempos de mantenimiento y de paros de los equipos. Es muy importante asegurar que se lleven a cabo los procedimientos adecuados de apagado y encendido de los equipos. Que estos procedimientos se encuentren en forma, que estén actualizados y adicionalmente que los operadores se encuentren familiarizados con ellos. Es importante también tener a la mano los procedimientos de apagado de emergencia y tenerlos bien ensayados y practicados en caso de que algo salga mal en el punto anterior. Igualmente, si se planea alguna actividad de mantenimiento durante los periodos de paro de la planta, es importante contar con el personal de experiencia en el sitio. Es decir, que se cuente con personal suficiente que se tenga materiales correctos como herramientas y refacciones requeridas y obviamente seguir el procedimiento correspondiente para este tipo de reparaciones o mantenimientos. Sí, acá, Steve, también es importante que planeen con anticipación los tiempos de entrega de refacciones o reemplazos de equipos, ya que pueden extenderse debido a las dificultades ahorita con la cadena de suministro. También asegurar seguir cada uno de los lineamientos del fabricante para el paro de los equipos por un tiempo prolongado. Por ejemplo, asegurar el drenaje adecuado de algunos equipos, realizar lubricación y rotación y, bueno, asegurar la lubricación y la rotación adecuada de los equipos para evitar el agarre y mantener el equipo caliente para evitar daños por un lado. Ok, perfecto, Carlos, Andrés, creo que es una información muy valiosa, ya que podemos dejar de prestar la atención a estos equipos que son gran parte de nuestra producción del día a día. y además de, ya vimos trabajos en caliente, ya vimos temas de inspección contra incendio, rotura de maquinaria, ¿qué otras actividades o recomendaciones podemos hacer en nuestras propiedades durante este tiempo? Sí, aquí algo que tenemos que considerar es siempre pensar en la seguridad de nuestras instalaciones, proveer seguridad como un vallado perimetral y alarmas, también el acceso a un edificio por haber andados y o guardias de seguridad, por ejemplo. Igualmente es importante considerar la instalación de un sistema de cámaras de circuito cerrado con cobertura completa de la propiedad que pueda ser utilizado en lugar de rondines de guardia de seguridad. Igualmente asegurar que la instalación de monitoreo se encuentre en un área constantemente atendida. También otras buenas prácticas pudiera ser por ejemplo mantener iluminación adecuada, áreas limpias, árboles o arbustos bien podados para ayudar a una mejor visibilidad de nuestra propiedad. igualmente considerar reparar ventanas rotas o faltantes en caso de que se presenten en nuestras instalaciones y como también como lo mencionaba hace rato bueno apagar todos los servicios que no vayan a ser requeridos por ejemplo el gas paneles eléctricos y bueno despejar todos los almacenes de líquidos que arren también es importante. así es digo no solamente ya no estamos hablando de algo específico como de hot work de trabajos en caliente o como de sistema contra incendio sino en sí de la seguridad de la planta de lo que en sí de lo que rodea nuestras instalaciones este por distintos motivos digo ya sea de si que hacen llegar a abandonar las plantas o inactivas que no pudiera haber daños a futuros o encontrarnos con alguna sorpresa o actos vandálicos que esos puedan incluir como mencionamos hay todavía en la planta fuentes de ignición material combustible entonces que pudiera conducir algún incendio o alguna pérdida en general de la propiedad y para todos nuestros oyentes quiero hacer hincapié nuevamente en los recursos que están disponibles aquí el día de hoy para este seminario eso también los pueden distribuir a sus compañeros en la planta o a otras plantas que sean de su mismo grupo sobre todo quiero hacer hincapié en el checklist de qué hacer en caso de la pandemia que es acerca de prevención de pérdidas durante algún periodo de pandemia ya que como mencionamos al principio de este webinar es una situación actual y puede tener algún impacto en nuestras plantas en nuestras instalaciones en estos días que se acercan o como va avanzando esto de lo del virus ¿verdad? que se puede ver sobre todo una reducción en la mano de obra correcto Steve es importante identificar que este checklist podemos revisar también temas más a fondo de acciones que nos pueden ayudar a salvaguardar nuestro sitio en caso de dejar la planta ausente o con reducción de personal como actividad de limpieza qué hacer con los líquidos que arden líquidos combustibles y o inflamables que tengamos almacenados en operación dentro de nuestra planta es bastante interesante les recomiendo que puedan revisarlo y leerlo a detalle algo también importante hemos hablado mucho de plantas con reducción de personal o plantas donde estén cerradas pero también puede ocurrir un efecto contrario se puede tener un aumento en la producción que este aumento pueda llevar a un exceso de almacenamiento porque la logística puede que no vaya al mismo ritmo que va la producción nos puede generar la posibilidad de almacenar en pasillos de almacenar muy cerca de los rociadores sin respetar la distancia vertical máxima requerida también podemos almacenar producto externo cerca de tanques de combustible o cerca de las edificaciones entonces también estas condiciones pueden llevar a que una planta por ejemplo que tenga un sistema contra incendios sistema de rociadores automáticos pase a ser inadecuado por el solo hecho de almacenar en pasillos o almacenar muy cerca de rociadores es muy importante también tener en cuenta estos aspectos en caso de que tengamos un aumento en nuestra producción así es realmente les recomiendo descargarlo dejarle un vistazo como les mencionamos lo tenemos aquí en la parte de arriba en la parte de archivos que es el pandemic property loss prevention checklist lo pueden descargar como les digo lo pueden distribuir también en sus plantas para hacer uso o beneficio de ya que hemos cubierto algunos temas de este checklist durante el webinar del día de hoy alguna pregunta que tengan ustedes alguna duda es momento de escribirlas ahorita para compartirlas con todos los participantes yo tengo una pregunta Carlos que debemos hacer en caso de que tenga alguna duda específica y que esté relacionada con mi planta que me sugieres mira Andrés aquí de hecho parte de lo que ya han estado haciendo los ingenieros de campo nosotros y otros elementos de FM global es que estamos haciendo ambas y con los clientes para ver cada una de sus situaciones ver como los podemos ayudar entonces también ustedes clientes pueden contactar a nosotros a los ingenieros de campo ya que bueno ellos siendo el primer contacto que tienen con ellos pueden tener un mejor panorama de cada una de sus ubicaciones y darles el mejor consejo para para sobrellevar este tipo de situaciones recordemos que las ubicaciones nuestras plantas no están acostumbradas a lidiar con este tipo de paros y es por eso que a veces es donde surgen un poco más de pérdidas o se llega a batallar con equipos por eso es tan importante que tenemos que tener estas expectativas a la mano excelente carlos muchas gracias por el por ese consejo nuevamente procedemos les recuerdo estamos ahorita atentos a sus preguntas daniel gonzález de chile nos dice se realizarán recomendaciones de cómo actuar en caso de que exista un contagio masivo en una planta o la presencia de una persona con COVID en esta planta ok daniel hasta ahorita no tenemos una una indicación específica de eso así es digo ahorita estamos viendo el punto de vista de conservación de la propiedad de qué hacer en caso de que nuestras plantas lleguen a quedar abandonadas inactivas o que solamente que se dan reducidas en la mano de obra cómo nos afecta por ejemplo en las cuadrillas de emergencias en la gente de mantenimiento todos esos temas de no dejarlos de lado alguna recomendación específica para calderas algo que nos pudieras sugerir tú Andrés claro que sí Eduardo la verdad no sé si tu pregunta vaya relacionada con parar la producción o de la caldera o durante operación si la caldera sigue operativa se recomendaría los mantenimientos normales como el vaciado o la prueba pues de bajo nivel rápida verificación de niveles de calidad de agua si incluye mantenimiento digamos mayor pues inspecciones internas y demás estamos hablando del paro de la caldera o de parar y volver a arrancar pues como indicamos anteriormente seguir los procedimientos que se tengan para el paro de la caldera hacer el paro primero bajar pues la demanda de vapor hacer un paro seguro y igualmente digo para hacer el arranque hacer un arranque con baja demanda irlos subiendo de manera gradual como lo tengan ustedes específico entonces básicamente sería si estamos en operación seguir haciendo las mismas pruebas si la caldera va a parar hacer el paro de manera segura y hacer el arranque también de manera segura aquí Andrés también creo es valioso agregar hay ubicaciones que no están particularmente deteniendo reduciendo su producción sino que tal vez lo están incrementando y esto por la demanda de lo que va a estar ahorita entonces es muy importante también asegurarnos que si van a aumentar producción estar seguros que no estamos exigiendo sobre estos límites a cada uno de los equipos no sé si en este caso también pudiera incluir una caldera que bueno si van a aumentar producción tampoco forzará estos equipos si correcto tienes toda la razón Carlos no solamente la caldera cualquier equipo que se lleve a su mayor demanda pues o una demanda mayor a la necesaria podría generar un riesgo a futuro nos preguntan si dejamos de tener suministro de combustible para el sistema contra incendios es algo bastante interesante Rodolfo normalmente el sistema contra incendios funciona con diésel que fácilmente puede ser se puede conseguir sin embargo si ustedes sean en limitación ya con digamos definitiva del mismo garantizar por lo menos que quede volumen suficiente para 8 horas de suministro al sistema contra incendio aquí lo que se puede ver es cuánto digamos cuánto consume la bomba contra incendios cuántos litros hora o cuántos galones minuto y garantizar por lo menos una reserva de 8 horas y mantenerla aquí ya si sería el riesgo de no tener ni siquiera ese volumen este para contestar una pregunta de Jaume de España este yo sé que en España está más limitado sé que están todas las plantas completamente cerradas y mencionas que acaban de tener acceso al personal externo con medidas muy restrictivas primero que nada Jaime yo creo que pues siempre está la vida del personal de por medio siempre va a ir primero eso este la única recomendación sería si es posible dejar el sistema contra incendios listo estar seguros que siempre tus válvulas se han mantenido digamos en posición abierta candidadas para que sepamos que va a llegar agua a nuestro sistema contra incendios y que la bomba se haya dejado encendida en modo automático solamente seguir esas recomendaciones muy mínimas y yo creo que manteniendo eso podemos estar un poco más tranquilos en el aspecto de que ahí está el sistema contra incendios Mazareno tiene una pregunta este pregunta existe una recomendación para la acumulación de materia prima almacenada por ejemplo de manera especial para mantener las existencias durante el periodo pandémico este es un tema Mazareno que si llega a preocupar porque el tener más almacén del que normalmente tienen si es cambiando las condiciones de tu plan y al cambiar esas condiciones muchas cosas pueden suceder como por ejemplo si ya tienen un sistema contra incendios que es adecuado para una ocupación específica bueno si tú agregas más material o material donde antes no había bueno tú ya puedes automáticamente hacer que ese sistema contra incendio que antes era adecuado para lo que se tenía tal vez ya no lo sea por lo que estás agregando en este momento entonces la recomendación la recomendación evidentemente ustedes van a tener que seguir suministrando su materia de tema y el reto de seguridad pero si tenemos que jugar que nos ya está dando para qué precisamente para no hacerlo sí creo que tenemos un tema con el audio de carlos es muy importante nazareno como comentaba anteriormente no almacenar en pasillos no almacenar cerca menos de 90 centímetros de distancia del rociador si cambiamos el tipo de material que almacenamos será muy importante preguntarle a nuestro ingeniero de campo si el sistema contra incendios podría proteger ese producto es decir anteriormente teníamos madera o cartón y ahorita tenemos plástico porque puede que ya no sea suficiente nuestro sistema contra incendios entonces ahí va a depender mucho del tipo de material almacenado y cómo lo estás almacenando y que tu sistema contra incendios sea o no adecuada para proteger el mismo aquí si tienen perdón Andrés si tienen una duda de que pueden introducir o no en sus almacenes o áreas de producción este tipo de preguntas son las que muy bien el ingeniero de campo el último ingeniero de campo que fue a su planta les puede decir ya con más certeza si están introduciendo un riesgo que ya no soporta el sistema contra incendios o si todavía estamos ok exacto digo yo creo que además de ustedes quien mejor pueda conocer la planta es en específico creo que es el ingeniero de campo así como también pudieran mandar algún tipo de estas dudas de oye voy a hacer estos movimientos estos cambios de layout o lo que sea también lo pueden hacer a través del departamento de revisión de planos que están ahí también para apoyarlos para este tipo de dudas ya más específico una pregunta que de Adrián Carrasco si la grabación del webinar va a estar disponible aproximadamente dentro de una semana tal vez dos semanas pero estará disponible para ustedes y también para quien le guste compartir dónde puedo descargar el checklist de plantas activas está aquí arriba José Jaime en la parte de archivos aquí está el checklist que pueden descargarlo parte superior derecha me están avisando que la grabación se va a subir entre el día de hoy y mañana este va a estar en la en la página de donde está toda la la oferta de webinars para estas fechas donde he tomado la inscripción ahí lo pueden consultar este esta grabación y también este les va a llegar una evaluación de este seminario a sus correos es muy importante que la contesten ya que al momento de finalizar esta evaluación se les hará llegar un certificado de participación ahí acaban de poner en el chat la página donde pueden ver la grabación de los webinars así como también la futura oferta de webinars el siguiente es el 29 de abril inspección pruebas y mantenimiento del sistema de incendios por si gustan pasar a registrarse de una vez y pues ya para concluir me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo también a mis compañeros Carlos Aguirre Andrés Mejía Dumas Mercado por su colaboración y recuerden si tienen alguna duda más en específico también su ingeniero de campo es su mejor aliado también este los pueden orientar también en el departamento de revisión de planos muchísimas gracias nuevamente gracias Steve gracias a todos gracias a ustedes que tengan muy buen día y los esperamos en futuros webinars también hasta pronto hasta luego gracias